ahora te voy a dar una dirección que tienes que apuntar avenida bush entre segundo y tercer anillo en una esquina m y m es la tienda que va a poder vestir a la mujer de una manera casual elegante también para aquellas señoritas que están buscando un estilo diferente y cómo impactar las noches en las noches cuando tengan que salir con sus amigas a los juntes las discotecas también aquí tenemos una variedad de prendas de vestir que les va a gustar ya de forma mensual se traen novedades como para que ustedes puedan visitar m y m y tengan algo nuevo que lucir y de esta manera también quiero presentarles el sector de descuentos con un 30 y un 40 por ciento de descuento en prendas que también no están pasadas de temporada que quizás para el próximo mes en época de feria le puedan servir entonces usted puede venir y revisar este sector con un 30 y 40 por ciento de descuento nosotros se los sugerimos aquí en m y m por decirle también la moda este va alcanzando muchísimo con este tipo de pantalonas cómodas anchas y ustedes se las puede poner con blusas cortas que también son parte de la nueva de colección de m y m aquí tenemos una variedad esta falda por ejemplo es un clásico que no pasa de moda que usted lo va a lucir muy bien también hay ropa de todo tipo como usted verá por aquí vamos a mostrar quizás algo más moderno más juvenil entonces lo que yo quiero que usted observe y vea que hay diferentes tipos de prendas para todo tipo de mujer desde juveniles también por supuesto para mujeres ejecutivas y miren de bello este short por ejemplo miren los detalles realmente usted se va a enamorar de estas prendas porque son únicas una moda que impacta una moda que talla muy bien yo no sé qué mostrarles pero estoy segura que si usted viene y se da una vuelta por acá va a encontrar más de una prenda que le llame la atención no ahí como sabemos siempre las gasas para la temporada de calor porque nos refresca miren de lindo el blanco y negro siempre un color que no pasa de moda bueno y yo los voy a dejar con nuestra bellísima modelo que va a lucir mejor la ropa para que pueda usted observar venir a medirse a m y m el sector de descuento está muy lindo un 30 y un 40 por ciento de descuento y parte de la nueva colección ya está aquí además que como le decía que todos los meses llegan novedades entonces usted va a poder renovar e impactar mensualmente porque yo sé que sus acontecimientos son varios y que a las mujeres nos gusta estrenar cuando tenemos una visita con las amigas algún lugar algún cóctel para ir a la feria entonces ya vamos viendo las prendas que nos vamos a poner y usted en m y m puede encontrar la suya visite sin ningún compromiso conozca vea la calidad de la ropa los precios y estoy segura que le va a gustar i want a love that the universe can never stop can never hurt i want a love that will last after this world is our past a love that no time could erase a love in a higher place show me to a higher place take me to outer space i want you to be my friend make it to the world show me to a higher place take me to outer space i want you to be my friend make it to the world yeah i want you to be my friend yeah oh 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 ¡Gracias!